El teniente coronel Julián Eizaola Pérez confió en que a pesar de las intenciones del Estado por evitar que sea el candidato a la presidencia municipal de Tijuana, logrará postularse en una alianza en la que buscará llamar a todos los descontentos con las propuestas del PAN y Morena. Creo que mucha gente, pues sabemos que Baja California fue el primer Estado panista, ¿no? Hay en Baja California muchísimos panistas que están muy decepcionados con el trabajo que ha hecho el gobernador y el presidente municipal. Ellos se adueñaron, se apoderaron de una institución política, la hicieron propia, hicieron un negocio privado de una institución política. Pero hay una cantidad tremenda de panistas en Baja California que están en desacuerdo con la situación que sucede. Esas personas creo que tienen que decidir entre Morena y yo, aunque lo nieguen la gente del PAN. La realidad es que es cierto. Yo no quiero decir quiénes fueron por respeto a las personas que se me acercaron. Pero la verdad se me acercaron tres personas distintas. Me pusieron estadísticas y encuestas que hicieron. Estableciéndome que era necesario, por el bien del Estado, que pudiéramos llegar a algún acuerdo con ellos. En entrevista para Unirradio, el excandidato a la alcaldía de Tijuana consideró que a pesar de que en la Procuraduría General de Justicia del Estado se ha buscado reactivar un expediente penal en su contra por una acusación que tiene cerca de nueve años, sus abogados han descartado la posibilidad de que con ello puedan afectar sus aspiraciones a ser nuevamente candidato. Ya no son los tiempos aquellos del negro durazo y de aquellos cuando iban y hacían detenciones arbitrarias y todo eso. Hoy la justicia ha evolucionado, creo que ha evolucionado a niveles donde ya uno como ciudadano se puede defender. Y hoy yo me estoy defendiendo. ¿Lo han citado? No, no me han citado. Pero el abogado está atento. El trámite que va siguiendo, él va siguiendo la averiguación. No sé si es Jarpeta o esa averiguación. Pero él le da seguimiento y está atento a lo que pasa. No creo que eso va a ser un obstáculo. Ya lo analizamos a fondo y creo que no va a ser algo así. Agregó que aun cuando ya se formalizaron las alianzas entre partidos Encuentro Social, Revolución Democrática y el de Baja California, su equipo trabaja en acuerdos con Movimiento Ciudadano y otras dos fuerzas políticas más. Hoy es una elección local y López Obrador no va a estar en la boleta. Hoy van a tener que poner a alguien que tenga, digamos, el prestigio, el conocimiento y tantas cosas que debe reunir un personaje para resolver los problemas locales. Estábamos hablando con López Obrador de un problema nacional. Hoy estamos hablando de un problema local. La localía es algo muy distinto a lo nacional. Mucha gente no está muy de acuerdo con lo que pasa en Morena. Y más con la gente que se está agregando al partido. Ya saben todos los que se están yendo a Morena, que no son gente que goza de mucho prestigio. Hay unos personajes que están diciendo que quieren competir en el municipio y quieren ser abanderados de Morena y todo, pero creo más bien que son oportunistas, que quieren aprovechar la ola que pasó en julio y ahora quieren subirse al barco. Pero su esencia no va a cambiar. Finalmente mencionó que luego de que el comisionado nacional de Morena en Baja California, Leonel Godoy, mostrara un remarcado rechazo a sostener una alianza con él, Leisa Ola Pérez, destacó que queda descartada la posibilidad de colaboración electoral con esta fuerza política e incluso se mostró seguro de que dicho partido no muestra tener aspirantes con el nivel para competir con él. En el equipo de trabajo, seguimos platicando con MC y con otras instituciones políticas. Vamos a ver cómo se da. Creo que hay tiempo todavía para poder concretar alguna alianza adicional. Definitivamente con Morena creo que ya quedó finiquitado el asunto porque el señor este Godoy... Bueno, yo nunca me he acercado con Morena, ¿no? Pero él ya dijo que no iba a hacer alianza ni conmigo ni con nadie que vaya conmigo. Y creo que vamos bien. Y seguimos, seguimos abriendo la posibilidad a otras instituciones, ¿no? Que hay tiempo y esperemos que se amplíe esta alianza. ¿Cómo y mi ciudadano? MC y me dijo Alfredo Ferreiro que hay otras dos posibilidades con otras instituciones. No quiero yo comentar hasta que no haya algo más concreto. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Unirradio Informa.